Música Soy de Valladolid, de siempre Nací aquí y el Valencia pues desde la época mía, Tobias y Tal, pues siempre me ha gustado, un gran equipo Yo que hice una temporada fabulosa, una temporada fabulosa Y ahora el Valencia pues lo va a llevar a la élite del fútbol europeo Mi mujer es de Valladolid, yo soy de Castellar Y mi mujer vive todavía en Castellar Pero hemos venido aquí a ver a la familia y a ver el partido Jukic aquí la gente lo aprecia Y Jukic es el nuevo crack del equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!